Bueno, es una medida que Scioli ha sacado por presión o por planteamientos que le han hecho las cámaras de turismo y entendemos que es por lo menos más razonable que el inicio del 26 de febrero. Igual los calores siguen, el calor sigue durante el mes de marzo, es lo que ha pasado estos últimos años y las escuelas no están en condiciones. Esa cuestión no se soluciona y bueno, como decíamos la última vez, garantizar los días de clase no tiene que ver solamente con que las clases empiecen cada vez más temprano, sino con el estado de edilicio en el que se encuentren las escuelas, con que se garanticen desde el gobierno todas las políticas que hagan que los reclamos de todos los sectores, entre ellos el reclamo salarial nuestro, se les dé satisfacción. Ahora, cuando uno escucha esta información de que las clases finalmente van a empezar el 5 de marzo y teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar, ¿qué ha pasado en todo este año con las escuelas y cuáles son las expectativas para el ciclo lectivo 2014, con la cuestión de edilicia fundamentalmente? Lo que ha pasado la verdad que es totalmente negativo, nosotros y las escuelas fundamentalmente, alumnos, padres se han movilizado, los docentes hemos acompañado esos reclamos y lo que hemos encontrado es una gestión, una conducción que lo que hace es recibirnos para tranquilizarnos, pero después no da lugar a ningún reclamo. Por lo tanto, nos vamos a movilizar el día miércoles y jueves a la legislatura para protestar contra la aprobación del presupuesto para el año 2014 porque pensamos que es un presupuesto que perpetúa esta falta de fondos destinados a necesidades básicas como son el mantenimiento de las escuelas y los salarios docentes. Gracias. 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 Gracias.